Ha habido un descuido en la escuela, en la familia, en la educación. Yo creo que, gracias a Dios, la juventud sigue siendo un terreno fértil, noble, para sembrar en ella, pues, inquietudes para despertar ideales grandes. El seminario de Morelia está a toda su capacidad. Tenemos 370 muchachos, y bueno, sabemos que ahí hay que ir haciendo una selección. Hay que ir cultivando la vocación, que es exigente y se necesita que maduren las personas y que realmente den pruebas de querer vivir íntegramente su ministerio.